Continuamos a esta hora, por supuesto, queremos regalarte estas canciones que están sonando, que están aquí en el pub de Lalo, que estamos recordando, por supuesto, estamos en YouTube, síguenos, dale me gusta, comparte en YouTube, ahora, ¿cómo nos ayudamos los músicos? Cuando usted nos ve en YouTube, si ahora está viendo esto en YouTube, compartiendo, viendo el video y compartiendo, con eso también está colaborando a que los músicos podamos también, nos puedan echar una manito con esto en las redes sociales y a través de Facebook compartiendo también esta información de que estamos grabando un audio para vender frutas y verduras, artículos de aseo, para vender, también puede ser repostería, pan amasado, tantas cosas que la gente puede vender y que necesita un audio, ¿cierto? Para no cansarse cuando anda en su móvil repartiendo o entregando, o hacemos también unas tarjetas de video, escuche, si hace un video y le falta la musicalización, la voz, nosotros le hacemos ese trabajo, que es súper barato, es súper barato, no se preocupe, aquí no vale tanto, no vale mucho dinero como cobran algunas compañías publicitarias, esto lo hago yo mismo, lo hacemos porque lo aprendimos a hacer a través de los años y ahora lo ponemos al servicio de la comunidad que lo necesite, usted que quiera emprender y que lo necesite, lo hacemos con mucho gusto y mucho agrado. Vamos a las canciones aquí en el pub de Lalo.